Hola a todos, aquí Tierra Cienable y bueno, vamos a dar comienzo al capítulo extra número 7 de LEGO Marvel Superhéroes que titula Alboroto Reptil y bueno, pues lo principalmente que vamos a hacer va a ser, bueno, los personajes principales de este episodio serán Spiderman y la cosa y tendremos que luchar contra el Dr. Connors o bueno, el lagarto, ¿no? de la saga Spiderman bueno, ahora lo vais a ver, ¿no? es el Dr. Connors que le falta un brazo o una mano también, según LEGO que se transforma en cocodrilo, es un personaje que es el protagonista, bueno, el antagonista de la nueva película bueno, nueva no, la de Amazing Spider-Man 2 es la última de la anterior, de Amazing Spider-Man, que es como una saga nueva, ¿no? aparte de las otras tres primeras películas muy criticada y yo la vi y digo, vale, los actores son diferentes pero es que en el fondo la temática pues es muy parecida a la otra película no sé por qué tiene que llevarse esas críticas tan duras y bueno, pues aquí con... con nuestros amigos vamos a ir superando las zonas hasta llegar a... por el señor Connor el doctor que trabaja en... no sé cómo se llama la torre ahora mismo ¿la torre Connor? ¿puede ser? no lo sé el científico este dale, ahí está hijo de Putin vamos con la cosa que es como es el grande pues es el paño que el otro aunque espierre más le haga daño en la película no... no hace nada aquí venga, va y ahora a ver qué hace el payaso se vuelve a transformar y parece que tendremos que pedirnos a Spider-Man para romper ese cristal ah no, pues no era para romper el cristal era para... hacer caer una cosa y que ahora la... rompa el cristal venga vamos allá, bien y ahora pues le damos su... golpe de gracia bueno, golpe de gracia no golpe de gracia es el que viene ahora el segundo golpe ahora viene el tercero que se encuentra ahí esconde bueno, se va a esconder qué cojones venga por cierto, un fallo que le dio al pez de la cosa es que no se puede transformar en humano o sea, en la película al menos en la segunda bueno, en la tercera también pero en la primera o sea, en la segunda bueno, en la primera en la segunda qué cojones aparecía creo que se llama Ben el tío de... o sea, el tío de Peter se llama Ben el de Spiderman pero el tío este de la cosa el hombre el humano se llama Ben creo que también ya está le hemos dado el último golpe ahí y ya está pues hemos capturado al reptil cabrón CT esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y poco más hasta la próxima o sea, el tío de Spiderman ¿te has dado cuenta de lo que he dicho? porque me estás rodeando venga no me dejéis colgado ¿nadie? bah, olvídalo no me dejéis colgado lo que he dicho no me dejéis colgado lo que he dicho lo que he dicho es que no me dejéis